Hola amigas y amigos cabagunos ahora les voy a enseñar un tip para cuando ya tienes a tu muñeca barbie muy viejita yo esta la voy a ocupar para un portajoyas que les voy a hacer muy lindo y entonces compre esta barbie viejita esta barbie en la parte de abajo le pegaron con resistol o yo no se con que pero tiene aqui super duro y bueno entonces no les puedo enseñar con el ejemplo con esta barbie pero como quiera les queria dar el tip si tu tienes tu muñeca barbie y ya esta muy maltratadito el cabello y se lo quieres que vuelva a quedar bonito y que quede manejable digamos para que la puedas seguir peinando y quede muy guapa lo que puedes hacer es lava totalmente tu muñeca barbie quitale los excesos de grasita todo esto la grasita y las manchas se las puedes quitar con un algodon con un poquito de alcohol ten cuidado de no echarte la pintura y de esa manera vas a renovar la carita de tu barbie y para el cabello te pido por favor que lo que vamos a hacer es empaparla de suavizante para ropa no le pongas primero agua asi directamente puro suavizante de ropa y le vas a hacer asi como su bañito de shampoo la vas a dejar reposando alrededor de 20 minutos media hora y después le enjuagas el enjuague como podría ser suavitel, downy, el que tu quieras perfecto ya se lo enjuagas y listo en ese momento con el cabello todavía mojado de la muñeca por favor peinaselo para que quede con la forma que tu quieres y acomodaselo bonito veras que cuando se le seque el cabello a tu muñeca va a quedar preciosa si te gustan este tipo de tips por favor no dejes de escribirme aquí abajo en los comentarios y no olvides darle like les mando un enorme beso bye